Aquí empieza otro de los míos, las pequeñas colmenillas, están pequeñas, pequeñas, vamos a ir viendo que hay por esta zona, fijaos que maravilla, tú, mira, mira, fijaos que maravilla, tú, las pequeñajas, pues, hoy estoy con una navajota de precisión, menudo cacharrotú, ahora sí que sí, ya vería, pero toque, ¿esto es otra? No, pues sí que están cercas unas de otras, ¿no? Así sí, tú, mira, 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 menudos cacharros, tú, Uy, pero toque, ¿eh? ¿Otra? ¿Otra para el canasto, tú? Me cago la mara. Las tres primeras de Odía, tú, no pinta nada mal. Uy, ha tenido un aborto, tú, pero aún se ve buena. Y aquí hay otra más pequeñaja, otra aquí, y las que no debo de estar viendo, tú, que la mayoría las voy a dejar tan pequeñas, no vale la pena, tú. Mira, 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 qué cacharros, menudo cacharraco, tú. Esto, esto es argamasa, ¿eh? Otra enana, tú, esa ya para la siguiente semana. Y esta ya se hizo esta paura. Menudos cacharros, tú. Mira qué porte. Esto, esto es argamasa, ¿eh? Y colmenilla también. Mira, mira, cómo llevo canasto, tú. Y acabo de empezar ahora mismo. Ya verás, ya. Bueno, estoy encontrando bastantes así arrancadas y están pochas, estos que le ha faltado agua, ¿veis? Que se ha recogido. Así que... Otra que ha sido arrancada, tú. Otra arrancada, tú. Les faltan las cabezas. Me cago en la mara. Mira la que pajara, tú. Vamos a ver, ya, va. La pequeña larguirucha, tú. Más grande que la navaja. Mira, mira, qué cacharroto. Pero esto, ¿qué, eh? Otra colmenilla. Otra colmenilla, tú, Pau, canasto. Mira, mira. Majas, majas, tú. Mira, 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 mira. Menudo cacharroto. Así, sí, eh. Así, sí. ¿Otra? Otra, tú. Que no se diga, tú. Ahí falta la colmenilla. Se ven los trozos ahí que se la han comido, tú. Y esa también se la han comido. Pero esta no. Esta no se la han comido, ¿no? Y ahí hay un tallo más pequeñajo que el horror. Que también se han comido la cabeza, tú. Las malditas babosas, tú. Que se comen las colmenillas. Menuda barbaridad. Me cago en la mara. La parejita feliz, tú. Hasta que la muerte os separe. ¿No veis? Se han quedado juntas, ya lo sabía yo ya. Me había dejado con esto ya atrás. Y ya he cogido unas cuantas, tú. Dicen que va a hacer bastante calor estos días, así que mal para la brotada, que ya se había cortado, de hecho. Pero bueno, tú. Dios dirá y Dios proveerá. De momento estoy pillando alguna, tú. No, no está nada mal. Fijaos qué maravilla, tú. Maja, maja, eh. Otras dos pequeñotas, otra y pequeñaja. Y esta es la que me voy a llevar, tú. Las otras y así, eso, está otro día. Maja, maja. Y estas tres, ahí se quedan, tú. A ver si me hace mucho calor y se secan, que muchos años me pasa lo mismo. Las dejo y para la siguiente semana ya no valen la pena, tú. Como si cae el pájaro, tú y todo. Las voy a sacar. Vamos a ver dónde está el gato. Esta se está resistiendo. Ya se cogerá la policía. Otra pago en esto, tú. Uy, qué pocas he cogido. A ver si sale una solo y la siguiente para la siguiente semana, tú. La hora de operar. La hora de operar. Ha salido todo bien. Esa canija para la siguiente semana, tú. Esta no, esta para ahora. Mira, mira. Qué cacharraco, tú. Otra para o canasto. Ahora hay que ir llenando este lado. Otro cacharraco. Pero esto qué, ¿eh? ¿Otra colmenilla? Pues pues que sí. Mira qué colmenilla, tú. En Semana Santa cogiendo colmenillas. Ni más ni menos. A ver si encuentro cado bueno porque... Llevo cuatro hasta ahora, ¿eh? Las pequeñas colmenillas, tú. Menudo porte loco. Mira qué cacharraco. Mira qué cacharraco. Otra pauca en esto. Uy, pero esto qué, ¿eh? Sí, otra colmenilla, tú. Un poco feuchas, ¿eh? Esto así que se ve más negro. Ya se están empezando a secar y a encoger. Pero no está en nada mal, tú. Otra pauca en esto, tú. Una tripa arriba, tú. Me he encontrado. Por rescate, ¿no, pide? Uy, qué feucha. Mira cómo salta, tú. Me cago nada mal. La seta setosa, tú. Menudo catarro que tiene. La seta setosa, que tosa. De la familia de las argamasas, tú. Mira cómo chumea la argamasa. Ahora mismo está esporando. Y esa también. Mira, mira cómo esporan. ¡Hala! Menuda ayuda más buena, tú. Ya está tocado esporado. Buscando las colmenillas, tú. Ahora justo estoy viendo de estas pequeñajas. Así que, por lo menos, setas hay. Otra pa' por ahí. Esta otra de aquí. Esa otra que se esconde. A ver si encuentro alguna colmenilla, tú. Que ya va siendo hora. Aquí empieza. Otro de los míos, tú. Ahora justo estoy buscando colmenillas, tú. Y me aparecen espárragos, tú. Pues no, habrá que aprovechar la oportunidad. Mírate qué cacharro, tú. Me cago en la mar. Y otro aquí. Que se esconde. Ya te puedo esconder ya. Mira, mira cómo se retuerce pajarín. Me cago en la mar. Mírate tú qué cacharro es todo. Haz ese, ¿eh? Y ahora ya hago una colmenilla. Y ya será esto. ¡Puuh! ¡Puuh!